Buenas noches a todos en casa, lamentablemente señores el escenario no es alentador, el otoño apenas está comenzando y las cifras por COVID-19 comienzan a romper récords y a causar estragos en el país. Aquí el panorama. La predicción se cumple, con el descenso de las temperaturas aumentan los casos de COVID-19 en Estados Unidos. En las últimas 24 horas se han registrado más de 140 mil nuevos casos, es decir, un aumento del 69% respecto al promedio de casos diarios registrados en las últimas dos semanas. Además, en un solo día, más de 61 mil pacientes fueron ingresados por coronavirus en hospitales de la nación. Unidades de cuidados intensivos como esta en Minnesota se acercan peligrosamente a su límite de capacidad, mientras que en Lubbock, Texas, se instalan carpas móviles a las afueras de dos hospitales para poder recibir a más enfermos. Y en el condado de Los Ángeles se extendieron los horarios para realizar pruebas gratuitas. El estacionamiento del estadio de Los Dodgers funciona como un enorme centro de detección en el que las personas pueden acceder sin bajar de su automóvil. Además, el incremento en el número de fallecimientos también encendió las alarmas en ciudades como El Paso, donde las morgues no se dan abasto y recurren al uso de trailers para almacenar los cadáveres. De esta manera, el país enfrenta el pico de contagios más alto y extenso, siendo Texas el estado más afectado, seguido por California, Florida y Nueva York. Después de rastrear los datos de millones de teléfonos celulares, investigadores de la Universidad de Stanford determinaron que la principal fuente de propagación son los restaurantes y los gimnasios, y catalogaron este tipo de espacios cerrados como altamente riesgosos. A veces se me olvida la mascarilla y ahí digo, voy para la tienda y digo, oh no, y cuando viene el mensaje ahí digo, la mascarilla, eso sí me acordé. A inicios de esta semana, la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 refleja una efectividad superior al 90%, un nivel mejor al esperado. Mientras que este miércoles, Rusia aseguró que los primeros datos de su vacuna Sputnik muestran que funciona en un 92%, pero hasta el momento ninguna está disponible y al mundo solo le queda esperar. Y para intentar frenar los contagios, esta misma tarde el gobernador de Nueva York, Andrew Como, anunció que todos los restaurantes, bares y los gimnasios de ese estado deberán cerrar a las 10 de la noche y van a estar prohibidas las reuniones con más de 10 personas, Julio, a partir de este viernes. Y no podemos insistir lo suficiente en la importancia de seguir usando la mascarilla, Paulina. La distancia social y mucha atención en este Día de Acción de Gracias. Gracias.